Esto es una pequeña comisión que está aquí en el Pote de Luz, que le hemos solicitado a Ede Norte de Tamborí el día 20 del mes 3 del 2024, que vengan a nuestro auxilio. También se fue a Ede Norte de Santiago, ante el señor Cueto, el día 9 del mes 4 del 2024. Ya han pasado varias semanas que ellos quedaron de venir y todavía no han venido en auxilio. Ese Pote está a punto de colapsar. Hayo al niño cerca y tememos por la familia y los niños que están sumamente en peligro.